Las camisetas con aire rockero se inundan las calles esta temporada. Atrás queda la exclusividad donde solo los seguidores de este tipo de bandas las vestían. El espíritu rockero tiene su inicio en el siglo XX y el rockabilly de los años 50. Siempre se le ha considerado al rock mucho más que un estilo musical, ha sido y es una manera de rebelarse contra todo tipo de estereotipos. ¿Cómo llevar una camiseta de inspiración rockera? Esta revolución durante toda su historia ha evolucionado hasta su estética actual. El no rules nunca ha tenido tanto sentido. Las camisetas ya no solo se combinan con jeans y zapatillas, ahora, cualquier mezcla, por muy extraña que parezca está permitida, con faldas midi, mini, de volantes, lentejuelas, pantalones chinos, vestidos lenceros. Se busca el contraste entre prendas que, en principio no tienen nada que ver, pero que al unirse se transforman en un look original y moderno. Os mostramos una selección de camisetas con aire rockeros que podéis encontrar en el mercado. Zara, para que te inspires, te enseñamos a continuación el mejor street style rockero de Pinterest. The show must go on. Con faldas mini de volantes, con faldas de cuero, con faldas midi de diferentes texturas y estampados, con pantalones vaqueros, con pantalones de campana, como vestidos, con shorts, debajo de vestidos lenceros, con pantalones de pinzas, con americanas. ¡Gracias! ¡Gracias!